Mi nombre es Luz Escobar. Tengo aproximadamente trabajando con Christopher Rizminga hace más de 10 años, pero en artesanías trabajo más de 40 años. Tenemos joyería en plata, bisutería en alpaca, bronce, cobre, piedras semipreciosas, nácar, resinas. Bueno, tengo personas que trabajan conmigo también hace como 30 años, más de 30 años. Los que me ayudan ahí son mi esposo, mis hijos me ayudan a, ¿cómo se podría decir?, a administrar. Y bueno, generalmente la que hace, se encarga de las piedras y desarrolla de pronto modelo soy yo. Tres centímetros. Y dos, para probar. Este, por ejemplo, es un collarcito que está hecho con tres metales. Este es cobre, es producción peruana, cobre, este es alpaca o níquel, una combinación. Y este es bronce. Estos tres metales combinados, sale un collarcito y se ha puesto aquí cuerito. Bueno, me ha dado una, no diremos una vida de grandeza, pero me ha dado una buena vida, que gracias hasta hoy yo lo tengo, no me puedo quejar, tengo este trabajo, no solo trabajo con Minga, también trabajo con mucha platería. Y, ¿qué le digo?, he podido educar a mis hijos, hacer una casa, tener una casa-taller. Gracias a todos los clientes de Minga, estoy muy agradecida por comprar, por preferir mi producto en bisutería. Gracias a todos los compradores, gracias a los que prefieren el producto de Minga. Gracias a todos los compradores. Gracias a todos los compradores.